...nuevamente que está participando en la campaña del juguete. Le contamos a la gente que está en la radio y que estamos haciendo el cierre de la campaña del juguete 2015 aquí desde el módulo central de Zona Austral. Y seguimos a Austral, con Nueva Austral, con su gerente. ¿Cómo está, don Drago? Saludando con Larito, por supuesto, primero. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, ¿cómo ha sido esta participación en la campaña del juguete 2015? Bueno, estamos muy felices porque nos acaban de decir que ha sido una muy buena campaña. Así que nosotros nos ha gustado estar prácticamente desde el inicio de una empresa en la región. Así que feliz, feliz y obviamente el desafío para que cada año vayamos mejorando y vamos a aumentar la cantidad de regalos y el apoyo a la gente en esta fecha tan importante. Muy bien, muchas gracias.